Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Otro día más, esta vez con FIFA. Empezamos una nueva liga, recordad que ganamos la anterior. Esta liga me da más dinero, 4.800 si gano, el ascenso 4.400 y la permanencia 3.200. Es que necesito pasta para comprar sobres. Entonces, como podéis ver, la dificultad ha aumentado. Clase mundial, profesional, leyenda, profesional, tal, 4 estrellas y demás. O sea que me van a dar para el pelo. Quería haber subido un vídeo de Battlefield 4 de la beta, pero como hoy se la dan a todo el mundo, pues supongo que habrá algún problema porque no me deja acceder a los servidores. Entonces, probaré esta tarde a ver si funciona el tema. Y entonces veremos el manquismo en estado puro. Porque si soy malo en FIFA, pegando tiros, vamos, ya ni os cuento. Pero bueno, no todo el mundo es bueno. No todo el mundo hace unas partidas en la repera. De vez en cuando mato a alguien, que no está mal tampoco. No quedó último, pero tampoco quedó primero. Pero bueno, si quedara primero ya entonces me hacía profesional. Bueno, vamos a ver que ese me ha salido de coña bien. Ah, el partido, que es lo que nos interesa. Nos van a dar morcilla. El árbitro seguro que va a estar comprado. El ordenador ahora me está sacando el ADN. Y diréis, ¿para qué te saca el ADN? Pues para hacerme esto. Ya empezamos con las... Falta. Venga. Venga, chicos. A defender. Maldito. ¿Cómo me lo ha hecho ahí? Venga, tíos. Presionar, presionar. Hay que presionar. Presiona, presiona. 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 Muy bueno, portero. Venga. Ahí, al pase. Perfecto. Venga. Y ahora tiramos para delante todos. No entiendo para qué me pasa a ese en medio teniendo el que he dicho antes cerca. Que es el problema que le veo al FIFA. Que luego los pases los hace. ¿Ves? ¿Para qué pasa hacia adelante si lo que quería era devolvérselo al que tira para adelante? No termino de entender esto que hace el FIFA. Venga. Venga. Ah. Demasiado largo. Oh, 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 oh. ¿Era falta? No sé por qué pita fuera el juego. Porque mira la falta. No, no le ha falta. O sea, o yo. O sea, o yo que soy malo de enlaces. Bueno, vamos a ver si tiramos para adelante, chicos. Que esto no... Equipo, venga. Que no se diga que sois... Madre mía, que pase. ¡Eh, eh, eh! ¡Portero! ¡Portero! ¡Por Dios! ¡Portero! ¿Pero qué haces? Ese portero se ha ido a tomar falta. Está un poco espesito el portero, ¿eh? Atención, que está un poco espeso el portero. Bueno, el portero y los jugadores en general. ¡Venga! ¡Venga! Madre mía. ¿Qué pases más malos? Que yo puedo entender que mis jugadores no son buenos. Pero tan malos. Por ejemplo, ese pase. Si es un pase sencillo al tío que hay en el hueco. Yo no lo explico. ¡Hala! Vale, dale, venga. Ese pase sí que ha sido fallo mío. No me muevo el portero. Y vamos a ver ahora al córner. ¡Ay! Ese no es que sea que te haga trampas en el ordenador. Es que tú eres malo de narices. A ver, pero ¿a dónde va ese pase? Sí. Ya estamos. El ADN. Un buen tiempo. Un entretenido. ¿Por qué dejas de correr? ¿Por qué dejas de correr? Eso falta, hombre Pero árbitro Pita algo, tío Madre mía Eso sí que ha sido un atraco, eh Ha sido un atraco en toda regla Eso ni ADN ni narices Ya tenemos ahí el pase Del fructificador A ver, son muy lentos A la hora de girar y coger Madre mía Qué centro Qué centro Yo creo que es que no me coge bien El ordenador el control Porque las diagonales No las controlo Venga, venga Si es que se cierran muy bien Y acumulan mucha gente Una de las cosas que no me gusta del FIFA Es que los jugadores no se cansan Los contrarios por lo menos No se cansan O sea, corren lo mismo En el minuto 10 Que en el minuto 90 Entonces eso no me termina de gustar Porque no Es que no les veo yo Que la reacción Que la reacción sea Lógica Bajan a defender Todos por igual Minuto 85 Vas empate a uno Y vamos Ni que se estuvieran jugando En la liga campeones Van a muerte Como el Como el minuto uno Lo mismo Y no sé En los otros FIFA Creo yo que sí que se notaba Que en el minuto 90 No corrían igual Mira, mira, mira Como mete el cuerpo ahí El majadero este Se va a tomar Fanta Eso fuera juego En mi pueblo ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? ¡Madre mía! Esto tengo que ver la repetición Vamos a ver la repetición Porque esto tiene que ser Vamos A ver Vamos a ver ¿Qué ha pasado ahí? No me fastidies No me fastidies Por una que paro Madre, madre, madre Ay, el ADN El ADN Como se nota Pero no subáis Ni ayudar Ni nada Ya me dirás tú ¿Qué hace este jugador? En ese extremo Ay Bueno No pasa nada Vamos a remontar Remontamos Ay Remontamos No sé si remontamos Manquismo Total Robo Robo Mano armada Vete por ahí Vete por ahí Arbitro Me la tienes jurada ¿Eh? Me la tienes jurada Venga 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 Hombre Es que eso es Lentos de narices Lentos de narices No, hombre No, ahí no Si es que le da el pase Al otro lado ¿Ves lo que te digo? ¿Por qué me hace ese pase Si yo ahí no lo he pasado? Estoy moviendo En dirección A más contraria A donde yo Ay Madre Madre Si llega a pasar Ese Y pase Interior Luego se van Los jugadores No sé por qué Abandonan Pero entrarle Es Venga Eso es falta Hombre Eso es falta A mí me pita Falta Por cosas Peores O sea Más leves Y a esta gente No le pita falta Y eso Que me den la vuelta Y mi jugador Se ponga A hacer el melón Oh Pero ¿Por qué pases Ese? Si le he dado fuerte Hombre Le he dado el pase fuerte Venga Que están tocando Vamos Ni que fuera el Barça Por favor ¿Ves? Enseguida El tío Venga 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 Fuera de juego ¿De qué? Hombre Si Fuera de juego Tienes toda la razón Ay Bueno Venga Chicos Que vosotros Fuéis Que los tenemos Amedrentados No hombre Pero no se la pases A él Mira Ala Y la defensa Abriendo hueco Porque vamos Ha abierto un hueco En el centro El colega Que Da igual que le digas Que presione Vamos Ni que Presionarle Fuera Luego es que no se desmarca No 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 hay huecos O sea ¿Tú te crees que No haya nadie ahí? Y luego los pases Son Increíbles Que malos son Por Dios Es que no se mueven No No Venga No hombre No Además es que el tío Míralo No te muevas No te muevas No os mováis Vosotros los estáticos Y eso que les tengo puesto Por favor Por favor Venga 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 Ah Pero por qué Por qué Sois tan malos Y porque nos llevas tú Aquí el malo eres tú Que es el que llevas al jugador Melón Pero es que Hay tropo mil Mira Míralo Tropo mil Y luego encima Es que no me llevo Ni un balón De los divididos Ni uno Y encima Vale Venga A ver ¿Quién hace La mayor payasada? Venga Chicos Porque Vamos Es increíble Increíble Mantas totales Que no Que eres tú El manta Porque tú eres el Bueno En fin Que soy más malo Que la quina Cierto Esa más Mira Las puntuaciones Son más Penosas El único El portero Y le han metido Un gol Así es que Bueno Pues esto es todo A ver si mejoramos La El próximo día Que lo dudo mucho El ADN Esto es problema El ADN Hasta luego El ADN El ADN